En un día como hoy, 12 de septiembre, 1827, en Valparaíso, Chile, se funda el periódico El Mercurio, el más antiguo en lengua española, 1959, en Estados Unidos, se emite por primera vez la serie de western Bonanza, 1975, Pink Floyd estrena su nuevo disco Wish You Were Here, 1989, Aerosmith lanza al mercado su décimo álbum de estudio, POM, 1992, Estados Unidos lanza al espacio El Transbordador en Daybor, Una misión conjunta de la NASA con Japón e Israel, 2008, Metallica estrena su nuevo disco, Dead Magnetic, 2010, en Copiapó, Chile, se inicia el plan de rescate a 33 mineros en la mina San José, Nacimientos, 1957, Hans Zimmer, compositor alemán, 1967, Beto Cuevas, cantante y compositor chileno, 1973, Paul Walker, actor estadounidense, Wow TV Gracias por ver el video